Música El día de hoy vamos a estar abriendo un paquete de Fashion Nova que es de ellos Ustedes saben que a los niños les encanta abrir sus cosas Creo que es ropa para los dos Pero casi estoy segura que es más ropa para Daylene Se va a estar midiendo alguna de la ropa ¿Sí? Música Les trataré de dejar todos los links abajo Por si no sabían Fashion Nova tiene una línea que es Fashion Nova Kiss Y tienen un montón de ropa sets padrísimos para niños, para niñas También como tienen este, machi machi como si quieres andar igual que los nenes Puedes andar igual que tus hijos, que tu primo, que tu hermana, que tus sobrinitos Así que nosotros ya tenemos varias fotos, ¿verdad? Juntos así Y pues vamos a comenzar a abrir la caja El set que trae Daylene es de ahí, ya lo anda estrenando Le encanta el material ¿Te gusta? Porque la última vez que hicimos esto había una como de esta pero venía con un cap top Era blanca y me gustaba pero ya la perdí Pero sí, le gusta mucho así que le ordené este Pero todavía tengo el pantalón Oh, está muy nice Uh, yo tengo como una de esas pero... Este es como un jacket Pero también es un osito Mira, es como una chaqueta pero... Uh, miren, tenemos toda esta casa Que vamos a estar... Oh, esta está bien bonita No la puedo abrir Es como un jacket, se llama y... Está bien chiquita, yo no creo que... Pero esta vez le estuve ordenando talla 10 A 9 y 10 y algunas cosas sí son 7 Pero casi todo es a más grande porque los niños están creciendo demasiado rápido Este siguiente set también es L Yo no puedo abrir esto Creo que... ¿qué es? Un set... Este sí se ve grande Este no es un... Me va a quedar You got this You got this Tiene un montón de cositas... ¿Qué es lo que dice? Como trendy de... Que se está usando mucho Oh, esto es su pantalón Le agarré estas mallitas y se me hicieron bien padres porque tienen mesh en la parte de abajo Son unas mallas y viene con su top Esto está tan bonito Un hat top Vamos a ver qué es esto Creo que este es para Danielito si no me equivoco A Danielito le estuve agarrando de 6 Y este hay para todos los... Para niña, para niño Pero creo que no había para la talla de Dailin y este es como para Danielito Es un set Es una chamarita Ajá, es un saco y su pantalón Por lo cual le va a hacer la camisa Pero es un saquito, un blazer Yo tengo un pink también Mira esta Hello Kitty Creo que este pantalón es para Danielito Sí, no saben dónde está Danielito, está en la sala Mira, unos videos Está en la sala Y esto me gusta porque miren, se ajusta y les queda la cintura que tenga De un lado y todo Esa se me hizo bien bonita desde que la vi Ay... ¿Qué? Cup Noodles y Hello Kitty Está grande ¿Qué talla agarré? Es 8 8T Vi que un niño traía uno de estos Pero tiene etiqueta rosita Igual se lo voy a ver cómo se le queda a Danielito Porque está bonito Creo que... Bueno Oh, esta... Esta me gustó Esta como... Son de mis camisas favoritas A mí me encantan este tipo de blusitas y camisas, se llaman Y le encargué a Dailene ¿Está grande? Como con unos biker shorts ¿Está grande? Te la voy a hacer que te quede bien, vas a ver Es que la otra vez sentí que... Como dejó la ropa demasiado rápido Así que por esa razón Les dené un poquito más grande Pero definitivamente sí... Sí van bien por las tallas Nada más que me fui muy grande Uh, estás muy suave ¿Me puedo dormir con esta? Uh, está súper suave Ajá Sí, me puedo... Mira, esa abajo, esta arriba Me puedo dormir con esto todo el día Miren, esto es talla... Estás creciendo, David Esto... ¿Qué talla es? Talla 7 Oh, viene con su short, ese es un C Miren ¿Sí? Está bonito Esa es otra de Nenito, creo A ver Si está grande es para ti Porque no estoy... Ya no me acuerdo muy bien Oh, este me gustó Los colores así Siento que a ella... A ella... Siento que cualquier color se le va a poner Este es diferente Este es largo Que le va a quedar bien Y este es como un... Ah, una gabardinita que va arriba Pero esto apenas va bien Como para que no enseñe en panza Me gustó A ver... Creo que este es para ti, David No puedo Este es para ti Con unos leggings... Oh, ¿sabes con qué? Sí, ya me la imaginé Con unos leggings negros Creo que les agarré unas camisas iguales A ellos Este es para Danielito Creo que este es un set Y de estas camisas me han gustado mucho, mucho para el niño Esta es... Uy, está tan soft ¿Siete? Sí ¿Viene con su camisa? Sí Es muy grande Se me hace que ese era uno mío y uno tuyo Aquí hay una camisa Sí, esto es para ti, ¿no? Está muy grande ¿Sí? Sí ¿Y el tuyo? Sí Miren, para Danielito A mí No, creo que pasa que tiene una camisa aquí ¿No? No me acuerdo, pero creo Esta está bonita Tengo... Creo que yo tengo... Esta Oh, está bonita Esto es para... Se me hizo bien bonito Creo que sí está amplio Pero es un averol Y se lo vi a la niña Con un cinturón bien apretadito aquí así Porque se te ve una cinturita de gallina A ver, sigamos Oh, este está padre No puede faltar una chaqueta En el closet de niños o niñas Esta es de mezclilla y está como deslavada Oh, mira atrás Pero miren Qué bonita Y es como tejido esto ¿Para quién es para Danielito y yo? Pues la verdad les queda a los dos Como ya sea tú o Danielito Esa es la ventaja Como a veces les compro cosas así que Les pueden quedar a los dos ¿Qué es? ¿Qué es? Otra camisa para... Les digo que eran sets Y vienen en colores así como... Siento que... Que mucha gente está buscando como colores neutros Y bueno... Esa me queda No It's not We It You Mir, qué hermosas It's not Me It's You Ajá Ok, yo decí We Están bien bonitas Y Siempre necesitan Creo que Esta Oh, esta tiene un... Es la Virgen de Guadalupe Uh, a verla Sí, está bien A ver, a ver No la puedo Mira No sé si os dené otra Creo que no sé la camisa O esas son como pijamas para Danielito Guay, mi hermosa Está bien grande Ay Oh, yo pensé que quiero una camisa Mira, este es un set también Ya sea para Dailino o Danielito Con el pants Y el suéter Es un set No, es un tarzan ¿Y viene con el pantalón o...? Yo no sé, ya no he mirado Ese era un set Sí, mira Ah, sí, este viene con un gorretito Con un gorro A ver Un gorro y luego... Big kind Solo unos pantalones Oh, wey Está ya cinco este Pero se mira como... Ah Este es un pantalón grande Pantalón Para don Danielito Según yo No me había ordenado tantas cosas a él Pero al parecer sí Esto se ve nice Oh, muy nice Mira, Daili ¿A mí me puedes mirar? Sí Este se me hizo bien bonito ¿Qué es? Es un set Como un suétercito Yo tengo uno igual ¿Y qué es esto? Es una salda Ah, ¿y qué es esto? Está bien bonita Como para gente grande Mira, tócala Está bien sabecita Todo el día Creo que este era un set para... Porque hay para los niños también Pero creo que... Que nada más tengo el mío Talla M Tal vez se acabó el de los niños Porque en ocasiones si ven que hay algo Agárrenlo porque luego se acaba Pero este era un set que también había para niños Ya tengo algunas fotos así Ah, es un vestidito Ah, es un... Es largo Es un jumpsuit ¿Un jumpsuit? Sí Es que saben Como Daili está delgadita Pero está alta Y como si le agarro ropa más chica No le queda de las mangas o de los pies Porque está flaquita pero está alta Como mira, este le agarraría un poco de abajo Pero de la cintura y de todo está bien ¿Saben? Como... Pues sí Ahora nos vamos a... Medir todo Nos vamos a vender cosas Y las vemos Espero les haya gustado este video Vamos a estar dejando links en la descripción Para que chequen No olviden también Fashion Nova Kids tiene su página en Instagram Y ahí este... Como comparten un montón de looks De niños, de niñas Si están interesadas Y quieren inspirarse un poco Pueden checar ahí Como quiera les voy a compartir Cómo acomodamos esta ropita Para esta muñeca Y las vemos en el próximo video Voy a tener... Les voy a estar haciendo Hauls de Fashion Nova Y Fashion Nova Kids Cada mes Así que estén al pendiente Con nuevos looks Nuevos estilos Que están sacando Fashion Nova Y Fashion Nova Kids Así que las veo No olviden en checar la descripción Déjenme en los comentarios Si ya han comprado ¿Qué colores prefieren ustedes? ¿Qué colores prefieren ustedes? ¿Y qué estilos? Les digo Ahí tienen un montón de estilos Para... Desde... Creo que un año Dos años Hasta diez años Doce años Así que... Es una gran variedad Niños, niñas También no sé si saben Que venden ropa de hombre Y de mujer Así que una gran variedad Todo en un solo lugar Está padrísimo Las veo en el próximo video ¡Hasta! ¡Hasta!